¡Bienvenidos a Lupe Lupe! ¡Dios y la ciencia! ¡No entiendo a los médicos, tu ancestro! Le dije, tengo un huesito afuera ¡Y me respondió! ¡Pues, hágalo pasar! Oye, está muy bueno el chiste, compadre ¡Oh, buen chiste! ¡No es ningún chiste! ¡Es que mi huesito está afuera! Lo que pasa, Guervo Pepe, es que el loro segura no entiende el chiste ¿Y cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste, tu ancestro? El chiste es que hicieras entrar el huesito a la consulta médica ¡Oh! ¿Y qué tiene de gracioso eso? ¡No tiene nada de gracioso! ¿Pero cómo no entiendes el chiste, compadre? ¡Si lo entiendo! ¡Sólo que no es gracioso! Si lo entendieras de verdad Te reirías con nosotros, ¿a que sí? ¡Ya! Voy a ir a otro médico mejor Para tener otra opción ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Adiós, nos vemos! Buena idea ¡Que te vaya bien! Bye Chao El chiste era bueno Que era bueno Si Antiguo pero bueno Si Ay, mi huesito ¡Ay! Cinque ¿Tú que tienes tantos huesitos? Cinque ¿Qué? ¡Ja! ¡Claudio Andrés! ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Han visto a Claudio Andrés? ¡Ja! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Profesor Cherninsky! ¡Ah! ¡Hola, Maribel! ¡Hola! ¿Qué le pasó? ¿Que anda así con muleta y todo esto? ¡Ay! Es que fui al hospital porque me dolían mis huesitos Y el médico me dijo que era muy débil de huesitos Así que tenía que ponerme esta muleta Pero lo más importante es que no encuentro a Claudio Andrés ¿Claudio Andrés? ¡Profesor Cherninsky! ¿Quién es Claudio Andrés? ¿Quién conoce a este? ¡Pues Maribel! ¡Cinque! ¡Ya! ¡Profesor Cherninsky! ¡Pero explíqueme! ¿Cómo le pasó eso? ¿Apuesto que es porque usted anda en el techo? ¿Que se sube? ¿Que se baja? Voy a ir a buscar a cinco al techo ¡No! 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 Niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo voy a presentar el tema de hoy Porque al profesor Cherninsky le duele un poquito su rodilla Vamos a hablar del esqueleto, de los huesos Y de cómo cuidarlos y protegerlos Para que estén muy sanos y fuertes ¡Fuertes! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa profesor Cherninsky? ¡Ay! 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 Me duele el... ¡Profesor Cherninsky! ¡Siéntese por favor! ¡Ya! ¡Siéntese, siéntese, siéntese! ¡Ya! ¡Y Claudio Andrés! ¡Ja! ¡Claudito Andrés! ¿Tú has visto a Claudio Andrés? ¡Mayor! ¿Quién es Claudio Andrés? ¡Es que mi hueso! ¡Ah! ¡Ya! 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 Amigos, el sistema esquelético es el soporte natural que inventó el creador Para sostener los músculos y los órganos Contiene 206 huesos en adultos y es el encargado de mover articulaciones, extremidades del cuerpo Y por supuesto, para movilizarte en general Sin embargo, existen zonas delicadas Por ejemplo, la sien en el cráneo donde se protege al cerebro La caja torácica donde están las costillas que protegen los pulmones Y el hígado Un golpe allí puede provocar grandes dolores Sobre todo si se rompe una de ellas Y uno de los más dolorosos es el tabique en la nariz Profesor Charlinski, vio el video, que interesante Cómo cuidar los huesos, protegerse y todo Apuesto que usted no se cuida sus huesos cuando sale ahí Cómo no me voy a cuidar, cómo no me voy a cuidar Yo me pongo cinturón, me pongo un traje especial Me pongo rodillera, me pongo cinturón Me pongo cadena, todo, todo, todo Maribel ¡Ja! Muy bien, profesor Charlinski Porque hay que proteger sus huesos y todas esas cosas Y cuéntame, ¿cómo se cayó, profesor Charlinski? ¡Ja! Es que me da vergüenza, Maribel Ya, tengo que buscar a Claudio Andrés ¡Ja! No, 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 no Lo que vamos a hacer es un experimento ¡Ah, ya! Entonces llegó la hora del... ¡Experimento! ¡Muy bien! ¡Ayúdame! ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Ay, me duele, me duele! ¡Ay, me duele, me duele! ¡Ay, me duele, me duele! ¡Ya! Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un experimento Para ver la importancia que tiene el calcio en nuestros huesos Sí, para eso, ¿qué necesitamos? Vinagre, un frasco vacío, guantes y unos huesitos de pollo Si su mamá o su papá hizo almuerzo de pollo Después digan, no baten los huesos y lo lavan, lo lavan, lo lavan muy bien Y lo guardan así como lo tenemos nosotros Lo primero que vamos a hacer es ponernos nuestros guantes Profesor Terlinski, ¿no será un poco exagerado utilizar guantes para esto? ¡Ja! No Maribel, porque hay que tener mucho, mucho cuidado al tocar estas presas de pollo ¡Ya! Lo primero que vamos a hacer es abrir el frasco ¿Cuándo comió pollo, profesor Terlinski? ¡Ja! Eh... Mejor ni te digo Ya, lo primero que vamos a hacer es abrir el frasco El vinagre es un poco hediondo, pero no se preocupen Vamos a echar al frasco ¿Mucho vinagre? Sí, podemos conversar con la mamá, con la abuelita ¡Ay, sí! ¿Cómo te fue en el colegio? ¡Muy bien, muy bien! Tuve muy buena nota Podemos presionar un poquito así para que se apure ¡Ya! ¿Y hasta dónde, profesor Terlinski, aproximadamente? Más de la mitad del frasco ¡Ya! ¿Y luego qué vamos a hacer? Y luego... Quiero que... Choquen los... Choquen los huesitos Miren... Los huesitos están duros ¡Muy duros! ¡Ja! Porque seguramente ese pollo toma mucho, mucho calcio ¡Ya! Entonces, vamos a echar un huesito y otro huesito Y vamos a tapar ¿Por cuántos días, profesor Terlinski? ¡Ah! 24 horas, 48, 72, una semana, un mes, un año... No sé, Maribel ¡Ja! Acá... Y... ¡Wow! ¡Miren cómo es flexible! ¡Profesor Terlinski! ¿Por qué sucedió esto? Porque a ese hueso le falta calcio ¿Qué significa? Que el vinagre, en el hueso, estando por varios días, le quita todo pero todo el calcio al huesito Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que comer bien, alimentarnos bien con cosas que nos ayuden al calcio de nuestros huesitos Si no, cuando viejos vamos a andar así, todos flexibles O como yo, que... ¡Ah! La rodilla ¡Profesor Terlinski! Nosotros no podemos ser así, así como gomitas ¿No es bueno eso? No, por supuesto que no Porque perderíamos toda la energía que tenemos y estaríamos desarmándonos ¡Ja! A cada rato ¡Ya! ¡Eh! Maribel, yo me voy a sacar estos guantes porque tengo que ir a buscar a Claudio Andrés No, profesor Terlinski, usted no puede salir, tiene que descansar, ya le dije ya, no sea porfiado ¡No, ya! ¡Profesor Terlinski! ¡No, Maribel! ¡No, no, 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 no! ¡Espéreme, espéreme! ¡No, no, 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 no! ¡No puede, profesor Terlinski, ya! ¡No sea porfiado, por favor! Para el otro lado, entonces ¿Sabías que el hueso más pequeño del cuerpo está en el oído? Así es, se llama Estribo y mide 2,5 milímetros Se ubica en la zona del tímpano y está encargado de transmitir las vibraciones sonoras desde el yunque hasta la membrana interior llamada ventana o van Es decir, gracias a él, en parte es que se puede oír Su nombre, Estribo, proviene del parecido a la pieza que utilizan los jinetes para introducir los pies en ella Y así, no caerse de los caballos ¡Genial! Amigos, sin duda que tener huesos sanos y fuertes garantiza salud del cuerpo humano En muchos sentidos, por ejemplo, para los músculos y las articulaciones Pero los huesos también son un importante símbolo espiritual en la Biblia En Proverbios 3, 7 y 8 dice lo siguiente No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu ombligo y tu étano a tus huesos Lo que quiere decir que al estar cerca de Dios Él te va a proteger siendo como una medicina para tus huesos y para tu espiritualidad Por lo tanto, hay que ser positivos en la vida Y tener muy buena actitud frente a todo lo que te pueda ocurrir Recuerda sus consejos y compártalos con sus amigos ¡Nos vemos! ¿Y a quién es compadre? Hace rato anda por acá, se queda quietecito Sí, él es Claudio Andrés Es el esqueleto modelo de Charlinski Le sirve cuando necesita explicar algo sobre los huesos ¡Órale! ¿Y qué hace aquí entonces? ¡Oh! ¡Debe estar bronceándose! ¡Está muy blanquito! Sí, debiéramos devolverlo Debe andar perdido ¿Cómo va a andar perdido? ¡Si no se puede mover! ¡Es solo una marioneta! ¡Mira! ¡Te aseguro que si lo empujo, se cae el vacío! ¡No, no, no! ¡No muevas compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡No muevas compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Si no se mueve! ¡Y yo tampoco! ¡Yo creo! ¡Oh! ¡Oh! Eh, me voy despacito de aquí ¡Calladito! ¡Me voy! ¿Sabes qué? ¡Yo también! ¡Ay Andrés, ayúdame! ¡Chao! ¡Mis células! ¡Oiga, no me dejes solos! ¡Uf! ¡Ya volvemos! ¡Niños! ¿Cómo están allá en sus casas? ¡Espero que estén muy, pero muy, 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 muy bien! ¡Yo aquí estoy muy bien también! ¡Y hoy estamos hablando del sistema esquelético, cierto, de los huesos, la fuerza, etcétera! ¡Entonces por eso traje el huevo, que es alto en calcio y vitamina D! ¡Y fortalece los huesos! ¡Lo podemos consumir cocido y frito! ¡A veces es un poco complicado porque se utilizan algunos aceites que no son, no son, no son nada de bueno! ¡Así que es mejor consumirlo cocido! ¡Tenemos acá la avena, que también es alta en vitamina D y nos va a ayudar a fortalecer nuestros huesos! ¡También la leche de soya y las nueces y las almendras tienen alta, alta, alta vitamina D, que también ayuda a nuestros huesitos! ¡Así que tenemos todos estos productos para que los consuman ya sea en la mañana, cierto, antes de acostarse o durante el día! ¡Y así sus huesos estarán más fuertes y listos para correr o hacer deporte! ¡Ya niños, nos vemos! ¡Que estén muy, pero muy bien y no olviden estos prácticos consejos para que los puedan consumir diariamente! ¡Chao! ¡Ya Maribel, llegamos al momento de ir al mundo virtual de Ivy! ¡Ya profesor Terlins, que estoy ansiosa! ¿Dónde vamos a ir? ¡Ja! ¡Iremos a un hueso lesionado! ¡Ay profesor Terlins, ¿y cómo vamos a ir a un hueso lesionado? La idea es que los niños allá en su casa vean un hueso que esté bien, que esté sano, que se sepa cuáles son los que tienen que tener un hueso! ¡Ay Maribel, ya ya! Primero que todo, es mi hueso lesionado, así que van a aprender. Y segundo que todo, es mejor que vean al tiro una lesionante de un hueso perfecto, perfecto. ¡Ja! ¡Ay profesor Terlins, que está bien! Igual quiero saber qué hueso es el que tiene lesionado, así que van. ¡Ah, sí! Bueno, si tuviera Claudio Andrés podríamos saber, pero como no está, bueno, vamos a tener que ir por ahí. ¿Quién es Claudio Andrés, profesor Terlins? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡A la una, a las dos, yo los tres! ¡Profesor Terlins, ¿por qué está tan blanco acá? ¡Ay Maribel, porque estamos en la médula ósea, que está recubierta por puro hueso! ¡Ja! Y básicamente, aquí Maribel es donde se produce la sangre. ¡Ah! ¿Y dónde estamos, profesor Terlinsky? ¡Ja! Estamos en el esternón, uno de los huesos más importantes, Maribel. ¿Y por qué es tan importante? ¡Ah! Porque el esternón afirma la clavícula, afirma las costillas y también los huesos que cubren los músculos del abdomen. ¡Ja! Que me estoy agotando. ¡Ah! Ahora entiendo, profesor Terlinsky, ¿por qué es tan importante el esternón? ¡Así es, Maribel! ¡Oye Maribel! ¡Sí! Y además, un dato súper importante, este hueso es uno de los pocos huesos impares. ¡Ja! ¿En serio, profesor Terlinsky? ¡Sí! Es solito, porque muchos son de dos, entonces eso le da mucho más importancia a Maribel. ¡Ah! Como las costillas, profesor Terlinsky, que son dos, ¿cierto? ¡Ah! Pero este es el esternón. ¡Ah! ¡Profesor Terlinsky, usted sabe mucho, 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 muchísimo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Pero, pero, 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 pero! Yo quiero saber dónde está el hueso lesionado. ¡Sí, pero, espera, espera, espera! ¡Porque soy el mejor profesor del mundo! ¡El hueso lesionado, profesor Terlinsky! ¡Ja! ¡Ya, sí! Vamos a ver dónde está el hueso lesionado. ¡Vamos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ya, Maribel! Estamos en el hueso lesionado, en la rótula, justo al centro de la rodilla. ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero, profesor Terlinsky, usted está seguro que esta es su rótula? ¡Ox! ¡Porque! ¡Porque yo la veo sanita! ¡Si, Maribel! El único problema de esta aplicación del mundo virtual de Eevee es que nos lleva justo al momento donde van a suceder las cosas. ¡Ja! ¡Ja! ¡Como! ¡Entonces todavía no me caigo! ¡Pero ya me voy a caer! ¡O sea, sí! ¡No! ¡Cómo! ¡Me voy a caer en cinco! ¡Cuatro! ¡Y creo que después tendremos que ir a ver a los investigadores porque no me podré levantar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, cero! ¡Me voy a caer! Ay, no me faltan ni si Investigadores Vamos a los investigadores Sí, investigadores Hola amigos Aquí estoy en Santiago de Chile Con mi amigo Facundo Que tiene 7 años Yo soy el doctor Claudio Meneses Soy traumatólogo de niños Y vamos a hablar hoy día Sobre lo que es el aparato locomotor Sobre el sistema músculo-esquelético Sobre el esqueleto El esqueleto ya sabe más o menos lo que es Son los huesitos, ¿cierto? Y a veces los niños Tienen dolores en los huesitos Y a veces no se alimentan bien Y los huesitos están medio débiles, medio frágiles O a veces cuando juegan Se caen, se golpean Y se quedan los huesitos Entonces de eso vamos a conversar hoy día Acerca de los huesitos ¿Por qué son importantes los huesitos? Porque los huesitos Nos van a dar primero la estructura La forma Sin los huesitos no tenemos mucha forma Los huesitos dan la forma al cuerpo Y los huesitos Les sirven de anclaje Para los músculos Los músculos son los que van a hacer Que las articulaciones se muevan Que podamos caminar O que podamos gatear Si somos guaguitas ¿Ya? Cuando ya los huesitos Se empiezan a enfermar Se empiezan a deteriorar Con los tiempos Vamos perdiendo un poco Esas capacidades Pero hay otra cosa Que a veces se olvida Que hay que mencionar también La vitamina D Muy importante Que se activa con el sol La vitamina D Viene en los huevos Y en los pescados Entonces los niños También tienen que comer pescados Aquí en Chile Tenemos un pescado Que es de color naranjo ¿Cierto? ¿Cómo se llama? El salmón El salmón Y el salmón es riquísimo Altas concentraciones de vitamina D ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Y el atún? Ya Ese tienes que comer Atún Para la vitamina D Y la leche Para el calcio Y hay que tomar un poquito de sol también Todos los días un poquito de sol Porque eso activa la vitamina D Y nos va a ayudar Entonces a que el calcio Se vaya fijando en los huesitos Y que los músculos también trabajen bien Los niños están creciendo Sus huesitos son distintos Son más blanditos Ya Son más flexibles Y tienen una cosa Que aquí yo la tengo pintada Ahí Con el plumón lo pinté Pero en la radiografía También los pueblos podemos ver Que es Un cartílago Por donde el hueso crece Eso se llama El cartílago De crecimiento Ese cartílago Hace que todos estos huesitos Vayan creciendo Cuando son guaguites Imagínate crecen Miren 10 centímetros Y después cuando son grandes Miren como un metro Entonces van creciendo Van creciendo De a poquito Van creciendo Hay periodos En que se crece más Hay periodos En que se crece menos Si duelen los huesitos Estaban así Estaban cojeados Algo del esqueleto Del esqueleto infantil Algo de los huesitos De los niños ¿Cierto? Que es muy importante Que los papás Entiendan también La buena alimentación Que tenemos que dar Tenemos que evitar El sobrepeso Pero tenemos que darle A los huesitos Lo que necesitan Que son ¿Qué cosa? En alimentos Leche Pescado Huevo También Agua Muy bien Eso es importante Una buena alimentación ¿Cierto? Y también es muy importante El tema del ejercicio Hay que estimular Que los niños Hagan ejercicio Pero que no hagan ejercicio Así de peso Pero sí ejercicio De movimiento ¿Ya? Cuando hagan deporte Tienen las precauciones Para evitar un poco Los accidentes ¿Ya? Otra recomendación Muy importante Para los papás Con niños escolares Es el uso adecuado De las mochilas De repente Caemos en el tema De que la mochila Pesa mucho Una mochila De un niño Que va al colegio No puede pesar Más del 10% De su peso O sea Si tú pesas 25 kilos Tu mochila No puede pesar Más de 2,5 kilos Y a veces Yo te aseguro Que tu mochila Debe pesar Sus 5 o 6 kilos Entonces Eso no está bien Después Ya los niños Más grandes Los que van En la educación media En la secundaria Tienen que portar Bien la mochila Porque uno los ve Cuando salen del colegio Con mochilas También de buen peso Cierto Pesaditas Y cargadas Solo en un hombro Las mochilas Para cargarlas En los dos hombros Y los niños Y los niños Deberían ser Mochilas De arrastre Los más chiquititos Y el colegio Tiene que Colocar Todos los dispositivos Para que ojalá No estén Trasladando Todos los libros Todos los cuadernos Todos los días Organizarse Para que eso no pase Y que no anden Con mochilas Con mochilas Tan pesadas Bueno amigos Espero que Hayas aprendido algo Igual que todos Los amigos Que nos ven en la tele Ahora les decimos Un hasta luego Ya Hasta pronto Chao Chao ¿Sabías que el hueso Más poderoso Del cuerpo Está en la pierna? Así es Se llama fémur Y se ubica En la parte superior De la extremidad Conectado por arriba Hacia la pelvis Y por abajo Con la rodilla Donde se ubica La rótula Además de ser El hueso Más duro Y fuerte También es El más alargado Y debe De su gran fortaleza A su importante función Como el sostén Del tren superior De las personas Y también En la mayoría De los animales Mamíferos Cuidado profesor Terninsky Ya Si va a ser Mira Mira Maribel Mira No nueces Almendras Tome 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 Niños Yo le estaba dando Aquí unas cositas Al profesor Terninsky Frutos secos Para que se sane Y se mejore Pronto de su rodilla Porque hoy día Aprendimos eso ¿Verdad profesor Terninsky? Mira Maribel ¿Qué pasó? Wow Niños Que genial Profesor Terninsky Y bien Niños Ven que fantástico Hoy hemos aprendido Cómo cuidarse Cómo fortalecer Nuestros huesos Y que tengan mucho calcio Si Y lo importante Es que Dios nos dio Nuestro cuerpo Y también nos dio Frutos y alimentos Con los que podemos Protegerlos ¿Verdad? Así es Maribel Sí Oye Quiero que lees un salmo Préteme Toma profesor Terninsky No se las coma todas Por favor Voy a leer Salmos 34 19-20 Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le liberará Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Wow Qué maravilloso Significa que el Señor Siempre Pero siempre Siempre Nos está cuidando Si nosotros somos los porfiados Que no consumimos alimentos buenos O que andamos haciendo cosas Que de repente Ah Dañamos los huesitos Sí Porque a veces llegamos Y vamos a buscar el peligro Y así nos dañamos nuestro cuerpo ¿Verdad profesor? Así es Así que a cuidarse Y protegerse Usar artículos Niños Así es Pueden hacer muchas Muchas actividades En el parque En el colegio En el patio Con los amigos Pero siempre Con mucha precaución Eh Porque si no Se les pueden Eh Perder Ja A Claudio Andrés Profesor Terlinsky No entiendo Claudio Andrés Claudio Andrés No hay cinco 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 El esqueleto Que siempre está ahí Acompañándonos Maribel Como no te has dado cuenta Que Claudio Andrés Siempre está presente Ya Entonces despidámonos de los niños Y yo le ayudo a buscar a Claudio Andrés Profesor Terlinsky Ya Chao niños Chao niños Que estén bien Nos vemos Ojalá Con tema Claudio Andrés Protejanse Coman frutos secos Nos vemos Claudio Andrés Vamos profesor Terlinsky Claudio Andrés 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 ¡Chao, niños! ¡Vamos a seguir buscando a Claudio Andrés! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, Claudio Andrés! ¿Cómo? ¿Cómo puede estar de pie si se quedó totalmente destrozado? ¿Cuándo se creyó? ¡Ah! Eso, bueno, eso lo sabes tú. Cuando cayó, nosotros no lo vimos en el suelo. Oye, pero nada sobrevive a esa caída. A menos que tenga alas como nosotros, obvio. Así podría salir volando. Bueno, con razón se pierde Claudio Andrés. Es un misterio. ¿Quién lo anda moviendo? ¡Oye, tu conciestro guarupepe! ¿Y si lo llevamos al taller mejor? No, 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 no. Dejémoslo aquí. Y le avisamos a Chalinski. ¡Exacto! ¡Ya! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Chao! ¡Ya! ¡Chao! 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 ¡Vamos! ¡Chao! Adiós.